Una conflagración se presentó ayer en horas de la tarde en el sector del trinche de esta ciudad. Según habitantes del sector, la conflagración se presentó a consecuencia de las altas temperaturas que por estos días pasa la ciudad. Pues según informes meteorológicos, la temperatura el día de ayer a mediodía estuvo cercano a los 40 grados centígrados, lo que pudo haber ocasionado el siniestro. Los bomberos de turno de la ciudad se presentaron en el lugar y aunque no fue inmediata la llegada de estos, el incendio pudo ser controlado sin causar impases que lamentar. Por otra parte, las autoridades no descartan que en el hecho estuvieran involucradas manos criminales.